Ya no siento la necesidad De pedirlo siento Como si fuera un reflejo Ya no siento la necesidad De pedirlo siento Como si fuera un reflejo Despierto dentro, concreto Ideas que vuelan alrededor de mi Mientras que tu Sigues siendo lo mismo Que juraste no repetir Quiero dejar de fijarme Como estas cayendo en el vacio Que siempre deducí La mierda que tiras Buscando salida Pero enfocándote en querer Verme jodida No hables, no digas nada Cerca de mi Soy dulce pero por ti Puedo sacar lo mas amargo Pa' que probí Que se siente Ya no me interesa controlar tu mente Ya no siento la necesidad De pedirlo siento Como si fuera un reflejo Podría gastar todas mis energías maldiciéndote Devolviéndote el escupo Pero ya no me preocupo de salvarte ni empujarte a un abismo Al que caíste a propósito Y lógico Es pensar que estamos al mismo nivel de pelea Mientras tu me tiras Y yo tranquila en la mía Porque sé que todo caerá por su propio peso No puedes ni mirarte un espejo Con toda la mierda que cargas Me libero de la agonía Y del lugar donde me han puesto Tenemos que aprender a dejar de pedir lo siento Por cosas que no hemos hecho Esta es la última vez Que te nombraré Y ni intentes Llamar mi atención Caíste bajo Yo no miro A quien se aplaude Sabiendo Que la cagó No seas pendejo Cambia tu argumento Si quieres seguir en el juego En el juego Ya no siento la necesidad De pedir lo siento Como si fuera un reflejo Oh, 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 oh Gracias por ver el video